Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa y en esta ocasión quiero invitarte al diplomado que dará inicio el día 1 de noviembre sobre tratamientos pre, peri y posquirúrgicos. En la actualidad es indispensable preparar la piel para una cirugía estética, así como el acompañamiento del cliente o del paciente horas posteriores a la cirugía y la recuperación en los meses siguientes y días siguientes.